Muy buenos días, 7, 19 de la mañana. Satélite y radar nos muestra esa, bueno, escasa nubosidad y podemos observar que no hay precipitación en el ambiente. Pronóstico escolar para los niños ya casi es hora de que, bueno, vayan a la escuela, entren y que suene el timbre y, bueno, comiencen sus labores del día de hoy, sus actividades. 38 grados es lo que van a esperar al salir de casa, así que hay que abrigarlos muy bien ya que las temperaturas aún están frías y más vale abrigar bien a los niños que, bueno, estar lidiando después con una enfermedad soleado y frío para lo que es en mayor parte de la región. Temperaturas actuales podemos observar ese color azul que casi no vemos, casi siempre está en color verde, pero vemos que eso significa que las temperaturas están bajas en los 30, 32 grados para lo que es el área de Edimur, 38 para Macallan, 40 para Puerto Isabel, 29 para Rio Grande City y si cruzamos la frontera de Rio Grande City vemos esa temperatura bastante fría, Miguel Alemán ya registrando los menos 2 grados centígrados, 5 grados para Reynosa y 3 para Matamoros, hay que abrigarnos muy bien. Máximas del día de hoy, bueno, esas temperaturas podrían llegar a los 60, ya de pasar de los 30 a los 60, vemos que es un gran, bueno, un gran estrecho de, bueno, de dígitos, de valores, ya que alcanzaremos casi los 70 grados, cielo soleado, eso sí, vamos a tener un día con cielo mayormente soleado, esta noche de nuevo descienden esas temperaturas a los 37 grados en Rio Grande City, en los bajos 40 para mayor parte de la región, 50 grados para la Isla del Padre, 6 grados en Reynosa y 7 para Matamoros, vientos y ráfagas, eso sí, también es un cambio totalmente diferente a lo que estuvimos sintiendo el día de ayer, ayer tuvimos esos ventarrones con ráfagas de viento llegando hasta los 35 millas por hora, en este momento la dirección del viento es desde el noroeste, así que se encuentran en calma y bueno, no hay viento activo, pero lo que sí hay es ambiente de, es ambiente seco, eso sí, muy, muy seco el aire, ya que viene del norte ese, ese aire frío y bueno, no estaría de más humectar su piel, ya que lo resiente más la piel, temperaturas actuales en los 20 grados para Amarillo 31 para Abilín, 31 en Del Río, en los 30 para mayor parte de lo que es el estado tejano, usted pregunta, bueno, debería de lavar mi coche, yo digo que sí, las probabilidades de precipitación para los próximos siete días son muy mínimas, sino que escasas, próximos eventos le invito este fin de semana a lo que es Charlo Days en Brownsville, el desfile de la guardia de color empieza a las 12.30 del mediodía y el desfile internacional a la una de la tarde, las temperaturas en pantalla 74 grados a las dos de la tarde y al finalizar, bueno, el evento 76 grados, cielo mayormente soleado, temperatura 66 grados, la máxima del día de hoy, cielo soleado para mayor parte de la semana, 75 grados para lo que es el viernes, 42 amaneciendo el viernes, sábado amaneciendo en los 48 grados, máxima de 78 y vemos como ya para el fin de semana recuperamos esa temperatura de los 83 grados y luego ya el lunes 86, 94 para el martes, así que vienen temperaturas muy frías para la próxima semana, mientras tanto el día de hoy hay que abrigarse muy bien, Ana Paulino Marín, vamos contigo.